Un saludo con mucho gusto al consejero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, consejero del INPEPAC, Javier Arias. Gusto en saludarte, consejero. Amigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto también saludarlos, estar con ustedes. Espero que tú, tu audiencia, toda la gente que te apoya para la realización de tu programa se encuentren en perfecta salud. Muchas gracias. Oye, pues platicar contigo siempre resulta mucho, muy interesante, sobre todo que estamos ya en ciernes del arranque del proceso electoral. Pues que nos platiques un poquito del contexto en que arrancará en septiembre sin reforma en el estado de Morelos, salvo pues el tema de la paridad y la no violencia, pero sin una reforma de gran calado que pues algunos esperábamos que se pudiera hacer para este próximo proceso electoral. ¿Cómo ha venido también la organización del Instituto para el arranque de este proceso? Fíjate que si hemos, los consejeros, visualizado el tema, si de entrada se trataba de un proceso que ya se iba a hacer complejo, habrá mayor participación de partidos políticos, que ahora vamos a comentar contigo más adelante. A nivel federal, pues es el proceso más amplio que se va a dar y nosotros tenemos casilla única con el INE. Entonces, eso lo vuelve también un poco, pues más complicado, porque si habrá una mayor participación. En el caso de Morelos, pues también recordemos que vamos a tener tres municipios más y lo que va a implicar es la movilización. Entonces, ahora llega el tema de la pandemia y es un tema que también tenemos que analizar. ¿Cómo es que vamos a desarrollar el proceso electoral atendiendo, por supuesto, las medidas sanitarias que se vaya presentando? Sí, desde luego, ¿cómo se va a llevar la jornada? ¿Cómo se van a llevar a cabo las campañas? Porque tenemos incertidumbre, ustedes como consejeros, los partidos, quienes aspiran a un cargo, los medios, de cómo va a ir evolucionando el tema de la pandemia y cómo se irán tomando seguramente decisiones en el camino, Javier. Sí, por supuesto. Y ha sido un tema complejo. Nosotros, por ejemplo, ahorita durante este periodo que ha estado presente el semáforo rojo, pues hemos tratado de atender todos los temas. Principalmente nos enfocamos al cumplimiento de una resolución que es la 403, que habla de la necesidad de incorporar a las comunidades indígenas, a la población indígena en este proceso electoral. Y en esa materia logramos implementar acciones afirmativas en el sentido de que el presidente municipal o presidenta y quien ocupe la sindicatura de estos tres municipios, forzosamente deberán tener una origen indígena dentro de la comunidad, reconocido por los habitantes a través de sus propios sistemas de usos y costumbres. Y en lo que toca al actual Distrito 4, que quedó igual que en la pasada por esta falta de reforma que tú bien comentabas, pues va a ser también una candidata indígena. Es decir, vamos a tener la presencia de una persona indígena en la diputación y de origen de género femenino. Claro, el tema este indígena resulta bastante interesante. Es un tema que se incorpora hoy. Solamente estamos hablando de los municipios indígenas, Javier Arias, consejero del INPEPAC, y de una diputación que tendrá espacio dentro de los 20 curules que hay en el Congreso. Un poquito precisar más para la audiencia que está empezando a empaparse del tema electoral en este próximo proceso que iniciará. Sí, mira, de acuerdo a la información que nosotros obtuvimos, tanto del INEGI como de los decretos por los cuales se aprueba la creación de los municipios indígenas, información que nos proporcionó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la población y su distribución que se encuentra perfectamente determinada en las comunidades indígenas del Estado, pues no nos permitieron para este proceso tener una mayor presencia de las comunidades indígenas. Sin embargo, ponderando el derecho que se les ha negado por tanto tiempo de participar activamente en la vida política del Estado, y tomando en consideración las cifras de las cuales actualmente disponemos, se determinó como acción afirmativa la participación y la presencia de una diputación indígena, un distrito indígena, que en este caso sería el distrito 4 del Estado, y que además tuviera la presencia del género, ¿no? Recordemos que también es necesario que dentro de las comunidades indígenas maximicen los derechos humanos, y en este caso el derecho de la participación de las mujeres en los diversos espacios de la vida pública del Estado. Entonces, vamos a tener una diputada de origen indígena para el próximo proceso electoral y en la próxima legislatura. Pues, sin redistribución, los candidatos tendrán que adaptarse a los espacios que están establecidos en este código. ¿Y cómo el INPEPAC, consejero, se ha venido preparando en tiempos de pandemia para el inicio del proceso electoral? Está preparado el INPEPAC, tiene los recursos suficientes, técnicos, humanos, materiales, para el arranque de la primera semana de septiembre de este proceso, que será inédito, atípico, pues, algo fuera de serie, algo de lo que no conocíamos, no habíamos vivido antes. Sí, sí estamos preparados, por supuesto, durante este tiempo, aparte del cumplimiento de la resolución. Digo, para la cuestión de sesionar, de generar acuerdos, pues, sí, habilitamos durante la pandemia únicamente el tema del cumplimiento de esta sentencia. Sin embargo, el resto de los temas que no son de preparación para el proceso electoral los hemos ido desarrollando. Hemos estado ahorita en contacto con el Instituto Nacional Electoral para ver la viabilidad nuevamente de tener un calendario electoral muy símil. Recordemos que tanto el INE como nosotros, al tener su proceso electoral el mismo día, hay una casilla única y, en efecto de crear certeza, pues, vamos trabajando de la mano en las etapas del proceso electoral. Estamos trabajando en eso. Bueno, estamos preparados para iniciar en septiembre, como lo determina nuestra ley. Evidentemente, vamos a tener que solicitar en algún momento una ampliación presupuestal, dado que el presupuesto que nos otorgan al inicio de año, por la razón de que aún no empieza el proceso electoral, es únicamente para la operatividad normal, que este año incluyó todavía la constitución de nuevos partidos. Entonces, a partir de septiembre que inicia el proceso electoral, las actividades del INPEPAC cambian. Claro. ¿La solicitud de presupuesto incrementado será para lo que resta de este año o será un presupuesto para el próximo año? Pues, obviamente, considerando que habrá mucho más trabajo, que habrá que abrir oficinas locales, que habrá que contratar personal, que habrá que comprar equipo técnico, de cómputo, etcétera. ¿Para cuándo será, consejero? Sí, sería precisamente, como bien lo mencionas, para terminar el año, para el inicio del proceso, que es a partir de septiembre, los últimos meses del año, pues vamos a necesitar el apoyo de los demás poderes que intervienen para podernos dotar de los recursos que necesitamos. ¿Cuánto sería el incremento de presupuesto que van a solicitar, Javier? Bueno, esa parte aún no está de todo definida. Recordemos, en el proceso electoral tuvimos, todavía hay una ampliación aproximada, si mal no recuerdo, de 50 millones. Vamos a ver, tomando en consideración que, evidentemente, todos, todas las autoridades este año vamos a tener que hacer un esfuerzo por la austeridad. Hay una prioridad en este momento que se llama la salud y la vida de todos los morelenses, de todos los mexicanos, y el INPEPAC no puede ser ajeno a eso. Claro, oye, ¿el presupuesto establecido para este año de cuánto es? El este año, te voy a mentir, en este momento no lo tengo a la mano, pero evidentemente fue para la operatividad. Sí, solamente para... Una oportunidad que, pues, implicó mucho movimiento, porque si recordarás, nosotros teníamos programado terminar el tema de la constitución de los nuevos partidos por ahí del mes de febrero. Sí. Sin embargo, como el INE determinó ampliar el plazo, pues nosotros tuvimos la necesidad de hacer lo mismo para empatar y no dejar en un estado desproporcional a las organizaciones que pretendían constituirse como partido local frente a los nacionales. Entonces, nosotros con el mismo presupuesto tuvimos que alargarlo más y prácticamente todo el año se nos ha ido en el tema de la constitución de los nuevos partidos. Claro, oye, no se ha platicado aún, y esto, bueno, a nivel nacional también se irá viendo poco a poco, pero sobre la posibilidad de llevar a cabo elecciones de manera electrónica, en caso de que el tema de la pandemia, y que no lo deseamos, que pudiera tener una situación de mayor gravedad, un escenario catastrófico que no lo deseamos nadie, y que tengamos que regresar todos a casa y que no puedan llevarse a cabo campañas como tradicionalmente las conocemos en calle y el voto directo en las urnas, sino, ¿se está pensando en esas posibilidades en adaptarse a esta nueva normalidad? Fíjate que sí, y es precisamente lo que en este momento nos tiene así todavía analizando, por eso te decía que estamos en el análisis del proceso electoral, sobre todo para a partir del primer día de enero del próximo año, ¿no? Que es cuando las actividades realmente tienen un mayor impacto en lo social, porque como bien dices, implica que los candidatos salgan, busquen el apoyo de la ciudadanía, las candidaturas, y demás. Sí estamos considerando una alternativa, pero también tenemos que ver cuánto nos cuesta. Y otro elemento muy importante que genere la confianza de la ciudadanía. Así es. Lo que han carecido los procesos electorales es de el cuestionamiento que siguen teniendo los procesos electorales como tal por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, entre más se cuestionan, pues nosotros nos vemos obligados a hacer más medidas y más candados para garantizar la seguridad de los procesos, y eso es lo que lo van careciendo. Así es. Y habrá que ver en qué va a terminar finalmente la organización y el desarrollo de este proceso electoral. Para terminar, Javier, quisiera preguntarte justamente sobre la validación de los nuevos partidos. Hoy, organizaciones políticas que han venido trabajando en sus asambleas. Hay algunos que ya cumplieron, básicamente. Y creo que ya nada más falta una etapa de valoración, de evaluación por parte del INPEPAC. Ahora, ¿cómo va? ¿Cuándo se dará a conocer ya finalmente con cuántos nuevos partidos vamos a contar en el estado de Morelos? Recordando que hoy hay 11 con registro y quizá podría aumentar este tema a los 20 o 22. Platícanos algo, por favor, consejero. Recibimos la solicitud de el total que superaron los 30. Recibimos finalmente la solicitud de constitución de nueve organizaciones que pretenden constituirse como partido. Sin embargo, el tema de la pandemia, pues, nos obligó también a detener el proceso de análisis. Sobre todo porque también recordarás que dependemos en esta última etapa del INE, que es el que lleva a cabo la validación de los padrones de afiliados. ¿Sí? Y en tanto no nos envíen en el INE, no reactiven esta actividad, en la redundancia también hay el tema de los cruces de los padrones para determinar si hay posibles dobles afiliados, dobles afiliaciones en estas organizaciones, ya sea entre las propias organizaciones o con los partidos políticos que ya tienen el registro. En tanto no tengamos esa información, nosotros no podemos terminar el análisis del proceso. Y por el otro lado, hace 15 días el INPEPAC determinó ya de habilitar tanto la Comisión de Fiscalización como de Organización para darle continuidad al tema. Sobre todo en lo que sí podemos avanzar ahorita y ya lo estamos haciendo es en ver si hay cumplimiento en el tema de la fiscalización y que haya sido un cumplimiento continuo, ¿no? Porque hubo, déjame decirte esta parte si la podemos decir, sin decir los nombres, organizaciones que nos cumplieron casi hasta el final de lo que debieron haber hecho durante el año. Entonces vamos a tener que ir analizando caso por caso cómo fue el tema de cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización y también que en su momento esta información la vamos a compartir con la Unidad de Inteligencia Financiera. No deberá de exceder este proceso de valoración al mes de agosto porque en septiembre iniciamos el proceso electoral. Por principio de certeza, antes del inicio del proceso electoral ya debemos saber quiénes son los actores, me refiero a los partidos, que van a participar en este proceso electoral. Claro, sí. Sí. Y bueno, estaríamos hablando que hoy quedaron nueve partidos y todavía están en un proceso en donde se va a hacer toda esta revisión que hablas, fiscalización, algunos otros temas que podría incluso reducirse de nueve todavía, ¿no? Pero de entrada hay ahorita nueve que han cumplido asambleas, que se ve pues que podrían valorarse y aceptarse. Sí, hay nueve organizaciones que lo solicitaron y presuntamente cumplieron, pero habrá que analizar caso por caso si realmente cumplieron con todas las formalidades que nos exige la ley para la constitución de nuevos partidos. Bien. Javier, ¿algún tema, algún comentario o alguna participación final que le puedas hacer para la audiencia de punto por punto? Pues solamente comentar que respecto o relativo a estas reformas electorales que debieron a lo mejor algunas todavía impulsarse con una mayor necesidad y urgencia. Si hay alguna que dentro de las facultades que el INPEPAC pueda asumir a través de reglamentos o acciones afirmativas, lo vamos a valorar totalmente. Hay algunas que fuera del caso establecido que serían tomadas como acuerdos, como alineamientos, todavía se pueden hacer algunas adecuaciones. Sí, vamos a valorar este, por ejemplo, este cumplimiento de la paridad que para nosotros es fundamental. Ha sido un tema prioritario para el INPEPAC. Nosotros ya teníamos incluso previsto llevar acciones afirmativas en caso de que no hubiera una reforma como tal. Vamos a revisar si esta reforma cumple con lo que establece la Constitución Federal y de lo contrario también nosotros haremos las acciones afirmativas que se requieran para ese y todos los temas necesarios. Bien, pues muchas gracias. Estas propuestas tendrían que venir de partidos políticos. No entiendo. Algunas propuestas que todavía se podrían adecuar a la normatividad, que no son reformas constitucionales y que pudieran ser del interés en el proceso electoral. Tendrían que venir estas propuestas por parte de partidos. No, de hecho ya venció todo el plazo para hacer cualquier reforma a la legislación electoral, sea tanto de materia sustantiva como procedimental. Ya vencieron el plazo, ya estamos dentro de los 90 días. Sí. Lorenzo Córdoba también hacía referencia a esto, las reglas con las que se va a participar porque ya no hay posibilidad de ninguna otra reforma. Bien, pues muchas gracias consejero Javier Arias y estaremos pendientes desde luego que nos permites seguir dando seguimiento, valga la redundancia, a todo este proceso electoral y estar en comunicación contigo. Por supuesto, quedamos aquí pendientes. Gracias. Gracias, hasta la próxima reunión. Punto por punto.